Un tema que ojalá tenga la claridad suficiente a través de la justicia para que no queden dudas respecto a un acto tan vil como este. Bueno, una pobre convocatoria tuvo en San Antonio el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores al Paro Nacional en demanda por el reajuste del 8,8% que se encuentra negociando la Asociación de Empleados Fiscales. No obstante, a ser un mea culpa, la dirigencia local acusó al gobierno de amedrentar a los trabajadores. No había autorización para marchar, pero los escasos manifestantes se armaron de valor y de todas maneras montaron procesión por el centro de San Antonio. Menos de 100 personas, la mayoría profesores, dio cuenta de una pobre convocatoria que según el presidente local de la Central Unitaria de Trabajadores, se justifica en el emedrentamiento del gobierno a los empleados públicos. Leonel Pinel explicó así su teoría sobre la escasa participación en la protesta. Siempre hay circulares famosos, ¿cierto?, en donde le señalan a los trabajadores que si se mueven de su escritorio se les va a descontar los días o las horas. Y ahí en ese sentido los trabajadores, hoy día no estamos para perder lucas. Si bien es cierto, nosotros llamamos a hacer esfuerzo, pero hoy día hay muchos trabajadores que les cuesta llegar a fin de mes, por lo tanto, la amenaza que hace el gobierno a veces surta en efecto. En la lógica de la dirigencia local, otro de los factores que atentó contra la movilización es una presunta solicitud de los comerciantes de San Antonio para que la gobernación provincial no autorice marchas por el centro de la ciudad. He aquí el otro postulado de las teorías sindicales para la falta de participación. Escuche con atención. No teníamos permiso para marchar por las calles porque el sistema de los empresarios, locatarios de acá, de la comuna nuestra, han mandado un instructivo, una solicitud para que no podamos marchar. Y eso está en la gobernación, nos dijeron, pero nosotros al ver, hoy día al marchar con la gente, nos hemos dado cuenta que muchos locatarios nos aplauden. Por lo tanto, yo creo que esa solicitud no viene de todos los locatorios, sino viene simplemente de las grandes empresas. Es claro que también hubo mea culpa en la CUT de San Antonio porque a la misma hora que la menesterosa marcha transitaba estoica por la zona céntrica del puerto, los funcionarios municipales disputaban torneos de ping-pong frente al edificio de Avenida Barros Luco. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se coordinaron? Leonel Pinela responde. En ese sentido, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que probablemente hubo una descoordinación, y que la tenemos que resolver al interior de las organizaciones sindicales que están afiliadas a la CUT. Y ahí, como dice usted, comparto plenamente que puede haber un tema de descoordinación y asumimos nuestra responsabilidad al respecto. Así pasó, sin pena ni gloria, la jornada de paro nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores a través de la Asociación de Empleados Fiscales, que luchan por obtener un 8,8% de aumento en sus remuneraciones. Porque de no mediar a la llegada de los asociados al Colegio de Profesores, la convocatoria en San Antonio habría sido un rotundo fracaso.